hola y bienvenido al podcast de torres consulta hola muy buenas bienvenidos a un episodio más del podcast episodio 92 de esta serie de entrevistas que estoy haciendo a líderes de opinión y desde su sector de la industria diferentes países en diferentes idiomas y esta vez le toca el turno a segundo manuel lópez vázquez que es el director corporativo del sur de europa y eeuu del área de alimentos y bebidas de nh hoteles un profesional que lleva muchos años de experiencia en su área y que suele ofrecer en redes sociales muchas ideas muchas la innovación que ellos generan y que promueven y de eso queremos hablar con él hoy para revisar tanto su carrera como como su visión del sector actual y esa innovación que tanto trabajan ellos en nh segundo muy buenas qué tal qué tal cómo estás pues encantado de tener aquí un placer lleva tiempo llevo mucho tiempo siguiéndote en redes como haya dicho en la presentación de la innovación sobre todo que que sueles de la que sueles hablar y eso es uno de los temas que quiero tratar contigo pero como siempre arrancamos con tu historia no con poco en tu carrera graduado en el centro superior de esterilidad de galicia hace 18 años según linkedin y de ahí a un rol actual de director de fmb y se hace en europa y eeuu en nh como sería un repaso rápido de esa carrera pues bueno empecé fue no sabía que era hace 18 años cuando salí de del centro superior de hostelería me fui a londres empecé de cero quizás eso era una de las decisiones contra natura que hacíamos todos los que salimos del ch en aquel momento pero bueno al final tomamos la decisión de estar en londres unos compañeros y yo mismo durante unos años para empezar de cero y sobre todo mi trayectoria es un poco tomando decisiones un poco de transversales he estado en posiciones intermedias he estado en posiciones de dirección y su dirección hotelera tanto en resorts como en hoteles urbanos y después ya en estos últimos años en posiciones corporativas sobre todo de fan be relacionadas también inicialmente con resorts y después por países actualmente llevo españa portugal y francia y he llevado también italia y nueva york no también bueno hago pequeñas colaboraciones con con el máster de dirección material universidad de sevilla con el basque con el culinario instituto de barcelona y bueno y soy ejecutí más tenemos operaciones innovación en esa de no y ya os digo al final es una trayectoria bastante bastante transversal he hecho un poquito de todo he estado en muchas posiciones pero creo que es al final algo importante pues tocar un poco tanto el mundo corporativo como como el campo de batalla en el que en el que se toman todas las decisiones realmente en las compañías hoteleras como nh o como cualquier otra y eso a ver es un rol pues como tú bien dices es una región grande son muchos hoteles pues como es un día entre comillas habitual laboral tuyo sí bueno eso no te voy a mentir son días intensos son son días en las que gestionamos el cambio continuo y después ya el año este y medio casi dos años de pandemia que hemos tenido también nos ha cambiado un poco la perspectiva pero realmente mi día a día pues lo tengo bastante bien estructurado porque son muchos hoteles como bien dices tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dar un soporte importante a casi todos los hoteles y realmente lo que hago en mi cabeza es que divido realmente mis responsabilidades más o menos en tres mis tareas en tres no hago mucha tarea hago mucha tarea micro que es de dar soporte a los hoteles necesidad de mejora de calidad de ciertos en ciertos aulas y en ciertos ciertos hoteles estoy últimamente mucho también con temas de análisis de rentabilidad y de márgenes no le pierdo el ojo a todo el mercado de las materias primas todas esas tareas que le damos yo micro es el al final casi el 50 por ciento de nuestro día a día en el departamento de familia de nh después hay unas tareas que son un poquito más placenteras también como son las tareas macro que aplican a todos los hoteles y ahí ya empezamos con todos los proyectos realmente que conlleva una compañía hotelera como como nh o como cualquier otra que realmente es desarrollos de todas las las propuestas de valor desde desayunos hasta room service etcétera todos los temas relacionados con su sostenibilidad delivery etcétera son tareas macro que aplican a todos los los hoteles de la compañía y después la parte que realmente en la que consideramos que somos un poquito más disruptivos que es la parte de más de a esto siempre tenemos que dedicar un poquito todos los días y a los procesos creativos y a los desarrollos de conceptos propios porque realmente tal como está el mercado realmente tenemos que dejar una cierta parte de nuestro día a día para todas las tareas de innovación y sobre todo desarrollar nuevos conceptos y nuevos desarrollos que fracasan muchos ellos siempre digo que el 95 por ciento de ellos los tiramos los tenemos un cajón o los hemos tirado ya sale el 5 por ciento y eso no quiere decir que realmente al final tengan éxito o sea que es una es una tarea bastante ardua pero es la más gratificante de todas creo y sin 16 instantes no veía ese 5 por ciento siquiera no sería mucho menor es importante seguir intentando seguir intentando y innovando yo vengo del revenue entonces hablo mucho con gente de hoteles 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 alojamiento pero dentro de los hoteles tras la pandemia ahora que estamos digamos acabándola cómo se encuentra la restauración hotelera pues bueno la restauración hotelera tiene un devenir un poco paralelo a lo que tiene el conjunto del hotel el conjunto de la estructura del hotel al final las estructuras hoteleras están muy marcadas por por dos pues toda la gestión de assets por los fondos de inversión que han venido como nuevos players al mercado a jugar la partida de manera muy fuerte y a monetizar cada metro cuadrado que tenemos en los clientes lógicamente entonces al final pues empezamos a desarrollar el lenguaje que previo a la pandemia no lo desarrollamos de esa de esa manera empezamos a tener mucho más atención a todo el tema de los rois a todos los temas de capa y financieros que nos exigen ciertos fondos de inversión y que además creo que es bueno empezar a introducir ciertos capa y de rentabilidades y económicos sobre todo oye que tienen que ver con que no somos tan estables como nos lo creíamos temas como los monthly revenue los monthly recurring revenue todas estas cosas las volvemos a meter encima de la balanza y ya pesan bastante y después sobre todo hacemos también muchas simulaciones de mercado incluyendo rentas para intentar la actividad de restauración hotelera y llevarla lo más parecida posible a lo que es un negocio fuera fuera de un hotel con todos sus costes y con todos sus condicionantes entonces esas simulaciones para nosotros son son muy importantes de hecho también bueno una de las cosas que cambia es el mercado el mercado los márgenes cada vez son más cortos las materias primas sube el salario mínimo interprofesional y lógicamente pues esto hace que bueno que el cliente presione más que queramos tener experiencias que queramos asumir que hay nuevos actores en el mercado agregadores startups y todo eso nos ha cambiado un poco el paradigma que ya veníamos viéndolo y ya veníamos ya veníamos trabajándolo nosotros muchas de estas cosas ya las veníamos trabajando en procesos de prepandemia pero que se han acelerado y que bueno que nos nos satisface volverá a tocarlos y sobre todo que entran dentro de nuestro lenguaje diario en el mundo de fanbic es bastante bastante muchas veces endogámico y bastante bastante cerrado yo creo que todos desde dentro vemos nuestro sector endogámico hablando con diferentes personas a esa impresión te comentaba el tema del revenue hablo mucho con gente de revenue de hoteles pero el suele centrarse en el tema de alojamientos y se habla un poco de total revenue se habla más de lo que se hace realmente yo no sé hasta dónde hasta qué punto se hace revenue management o gestión de los precios en en la restauración pues pues mira se hace se hace y se hace mucho que sucede sucede yo yo con este tema soy bastante crítico soy una persona bastante crítica porque creo que la parte de alojamiento la parte de rooms es una parte que se ha hecho que se ha hecho muy bien que han hecho una inversión tecnológica importante que han demostrado los upsides de una manera clara que han introducido programas rps o sea hoy la predictividad a través de duetos y si rms etcétera etcétera es absolutamente alucinante y creo que sí que han dado ese paso inicial en la parte de de rooms que bueno ya está tremendamente consolidada que sucede sucede que yo porque soy crítico soy crítico porque estamos hablando de que cuánto es el lo de revenue en el total revenue del hotel en lo de revenue dependiendo de la tipología de hotel puede estar rodando entre un 30 y un 40 por ciento y estamos hablando de que esto pertenece a fanvisa las parking etc 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 vamos a dejar fuera ese 30 40 por ciento de de optimización de de pricing porque no esté dentro de la pauta establecida dentro de room pues yo creo que no no podemos seguir esos estándares establecidos nosotros luchamos mucho dentro de la compañía y nos peleamos mucho muchas veces porque realmente no podemos tener precios estáticos de desayunos dentro de los paquetes por ejemplo o sea no podemos tener una hd una mp y una un gol inclusive una pc yo que sé todo este tipo de tarifas con con la variabilidad del precio de room y no la variabilidad del precio de del servicio y sobre todo también por otra parte nosotros lo tenemos bastante bastante bien establecido sí que tenemos mucho camino por andar pero pero sí que cuando ves a uber saca bifas vendiendo servicios con un algoritmo de inteligencia artificial de big data que analiza la demanda con simulaciones de predictibilidad y tú tienes que analizarlo de otra manera un poquito más 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 manual pues sí que es cierto que tarde o temprano nos va a llegar nosotros ya hemos hecho cosas ya no tanto relacionadas con la predictibilidad sino también con análisis de pricing hemos trabajado con simon kutcher para el tema de neuromarketing etcétera pero sí que es cierto que hemos hecho estudios hemos hecho estudios en los cuales los upsides en el fan b sobre todo en la parte si optimizamos bien nuestro pricing y si si vemos bien realmente toda esta parte podemos estar hablando de un 20 por ciento no sólo tarifas en b2b sino también en b2c entonces sí que es cierto que este este proceso lo veo como actor parte pero también con con poniéndole mucha presión al proceso porque creemos que realmente es una de las partes que tenemos que mejorar muchísimo y que no es si ha venido primero rumbo ha venido después no es el total revenue al que tenemos que luchar por él por cada euro por cada céntimo y esa es donde tenemos que lidiar la batalla y como te dije oye estamos hablando de de porcentajes nada desdeñables 30 cuantos porcentes de de total revenue que pertenecen a esta parte hoy ya podemos estar miéndolo de una manera muchísimo más más detallada y sin más dinámica volviendo al tema de la restauración hay una tendencia bueno me parece a mí ya me corregirás el tema de la unificar espacios o dar más vida a ciertos espacios que el bar y el resorte no esté cerrado entre horas por ejemplo que el bar y resorte sea uno que el lobby haya un outlet es así es una tendencia en ese aspecto yo todo el tema a mí me encanta que se rompa paradigmas y sobre todo sobre todo porque esto sacude un poco el árbol y sobre todo nos da nos da muchos nosotros esto lo llevamos trabajando ya a tiempo nosotros tenemos un concepto que se llama lobis alive en nh que lo llevamos trabajando bastante tiempo pero independientemente de eso esto obedece a un modelo de flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente nada más o sea en ser un poquito más customer centric y buscar un poco realmente las necesidades de ese cliente y realmente es lo que desea el cliente no necesita estar encapsulado no necesita estar basados bajo esos paraguas esos paraguas establecidos en los cuales hay un restaurante hay un bar y sobre todo aquí el que de la cuestión es cómo monetizamos esto realmente qué sucede en los lobbies de los hoteles los lobbies de los hoteles hay desde entrevistas de trabajo que veo yo presentaciones de producto conexiones con otros países clientes programando programando en python o sea es una cosa alucinante lo que puede haber dentro de un lobby en un hotel entonces la gran cuestión es cómo monetizamos cómo utilizamos esto y sobre todo tenemos aquí un una una presión que creo que es un error realmente y que está en creer que todo tiene una transacción crematística y que todo tienes que monetizarlo una entrevista de trabajo a lo mejor no la tienes que monetizar no no tienes tienes que tener esa especial sensibilidad para saber que ese espacio es un place to be en el cual tienes que estar tranquilo en el cual tienes que darle diferentes a vez valios pero no tienes que monetizarlo todo yo tengo un ejemplo buenísimo que es durante durante la pandemia en el en sevilla en el último turismo innovation sami que se terminó en sevilla tuvimos de otros clientes de otros hoteles que vinieron al lobby del hotel del nh plaza de arma porque el setup la manera de montar todo el espacio era un espacio tremendamente agradable donde se terminaban reuniones y donde se comía y donde se tomaba algo y esto lo hemos aprendido tenemos varios proyectos encima de la mesa y además uno ya casi cerradito que a lo mejor lo sacamos en barcelona pero muy orientados a este a esta conceptualización no nos puede obsesionar la monetización de ese espacio es un sitio donde pasan cosas y donde puedes comer puedes tomarte algo y no puedes definirlo como un bar o un restaurante yo creo que esto ha venido también para para quedarse a lo mejor no me equivoco no soy nada no no sólo acertar mucho pero con este tipo de cosas yo creo que no tiene mucho sentido volver a esa a ese setup antiguo y sobre todo hay una cosa tremendamente importante me resisto también a decir que los sitios de los hoteles la restauración es aburrida o sea tiene que ser divertida y tiene que tiene que entrar gente que no esté alojada y tiene que divertirse es una cosa fundamental y es un punto clave que ha dicho ahora mismo al final el que entre gente que desde el hotel muchas veces el bar o restaurante del hotel estaba prácticamente enfocado sólo al cliente alojado sin una puerta de acceso si no llamaba atención desde fuera con lo cual es algo sí sí es una muy muy importante por un lado de ingresos y por otro tema de relacionar el hotel con el entorno que tiene alrededor que la gente que vive cerca de un hotel nunca ha visitado ese hotel sí sí es una cosa es una cosa alucinante sobre todo porque tenemos aún ese es bueno esa resistencia por parte del cliente pero también no no tenemos que achacarle al cliente esa resistencia tenemos que achacarnos la nosotros mismos a no hacer esos espacios atractivos a no abrir ese hotel a la ciudad hace una entrevista hace muchísimos años hace tiempo ya y dije mucho antes de la pandemia y dije que las los hoteles tienen que estar abiertos a las ciudades tienen que tener las puertas abiertas parece que muchas veces nos da miedo de abrir la puerta y de que entre de que entre gente no pasa nada o sea que se diviertan que hagan entrevistas que programen en paito que hagan lo que quieran son espacios tremendamente comunes y sobre todo eso que no nos debe de volver ni loco esa monetización o sea si alguien está en nuestro hotel es porque está agradable y después tiene unas connotaciones adicionales que bueno que puede coger una sala se puede alojar puedes celebrar una un evento de su familia ahí o sea tiene una serie de connotaciones que tenemos que utilizar como 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 bueno como punto de encuentro en las ciudades los hoteles son un punto fundamental pero luego tema innovación que como te decía te sigo en redes he visto cosas que has puesto de amenity de room service lo último que he visto que ha puesto online es el cocho de abed muñoz del h costanza en barcelona que es un concepto hasta donde he leído que nace de primero es delivery y una vez que se consolida llega a local que en este caso que puedes contarnos de ese proyecto bueno te cuento bueno cuando nosotros cuando sobre todo yo colgamos algo en redes o en cualquier sitio lo hacemos con cierta cierta prudencia y lo hacemos realmente como un poco como estudio de mercado para ver cuál es la reacción de cierta gente a ciertas cosas que hacemos entonces muchas veces fracasamos estrepitosamente con las cosas que colgamos y otras y otras y otras veces funcionan otras que nos sorprenden muchísimo realmente nosotros sacamos mucho o sea sacamos muchas cosas que no colgamos en redes lógicamente las tenemos metidas en nuestro cajón tenemos como te dije al principio tenemos proyectos de q commerce estamos con temas de digitalización llevadas a i games bueno estamos volviéndose un poco locos con cosas en ese en ese trocito del día que nos deja todo el la vorágine de la de la compañía y con gocho pues fue una oportunidad muy 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 interesante de poder trabajar con ellos en uno de nuestros hoteles en h constanza ha sido tremendamente duro adaptar un concepto marcado como delivery inicialmente y nacido como delivery tras pasarlo a un restaurante porque era un campo que nadie había explorado antes creo o si lo hemos explorado antes pues no de esta manera que es coger la carta íntegra de lo que tenemos en delivery y transformarla y ponerla en un restaurante esto lo ha hecho el equipo de david o sea el equipo de veces absolutamente increíble a la hora de montar todo este tipo de cosas nosotros simplemente lo que hicimos es facilitarle todo lo que estaba en nuestra mano para poder para poder sacarlo adelante sí que es cierto que todo todo proyecto de este tipo tiene riesgos y nosotros los compartimos lógicamente pero sí que es cierto que no es lo mismo ir con un partner como él que que ir haciéndolo nosotros y además estaba ya consolidado es un concepto en el que yo animo a que lo vea la gente porque realmente es es un fast food pero a la vez es fight dining y a la vez das una vuelta por el mundo cada vez que pruebas cada una de estas cosas o sea es una una propuesta realmente realmente atrevida para restaurante a nivel operacional es un gran challenge ya te digo que a nivel operacional no es sencillo en los primeros días tenemos que pedir disculpas porque se quedó fuera muchísima gente porque había había no no se aceptan reservas o sea es complicado manejar todo eso pero pero sí que es cierto que yo creo que va a ser un éxito y sobre todo esperemos que que dure mucho todo lo que hacemos todo lo que hacemos lo hacemos con una con un sentimiento de de que perdure en el tiempo lo máximo posible que ya sabes que al final en temas de restauración las cada vez en los conceptos son más efímeros y cada vez son más cíclicos y yo creo que éste nos va a dar muchas alegrías sobre todo a él por supuesto y nosotros como partners poniéndole el hotel ahí a su disposición de demás 8 por ahí cambiando de tema tema talento hay un problema yo creo que en cocina a mí me suena de la industria que siempre ha habido dificultad para encontrar cocineros sobre todo el tema de cocineros pero ahora se extiende faltan camareros faltan metres falta cómo estás viendo ese problema que ahora mismo con el talento pues me da mucha pena me da mucha me da mucha pena porque a día de hoy faltan muchísimos en general históricamente siempre en la industria han faltado profesionales no trabajadores que son dos cosas totalmente diferentes creo que nunca antes se ha apostado tanto por la formación yo creo que cada vez hay más escuelas hay más proyectos súper chulos como te dije al principio desde el basque hasta el cshg hay muchísimas escuelas que sacan mogollón de talento y tenemos que reflexionar realmente qué es lo que queremos hacer con ese talento porque está ahí o sea nosotros tenemos a muchísima gente que desarrolla su actividad en nuestra compañía que es absolutamente increíble su compromiso y su su desarrollo que sucede sucede que bueno que esto es un poco cíclico también nosotros esto lo hemos vivido creo que antes no con la misma intensidad se llamaría de otro nombre sería otro año y tal pero sí que hemos vivido esto un poco un poco antes y realmente sólo se soluciona siendo intentando retener talento mediante no sólo el apartado económico porque nos volvemos un poco locos muchas veces en temas que si creemos que le vamos a pagar más se van a quedar y no es tanto en eso sino que hay una serie de salarios emocionales que tenemos que tenemos que compartir con todo el mundo empresas grandes aunque parezca realmente pues que son más más frías etcétera tienen grandes programas para retener para retener talento incluida en h y realmente yo creo que esto lo vamos a sufrir durante una temporada bastante larga porque esto es un cúmulo de un montón de cosas que están sucediendo pero creo que creo que saldremos reforzados como hemos salido de la última lo pasaremos muy mal a mí me da muchísima pena ver a sobre todo a gente que anuncia en instagram que necesita personal sobre todo te ves estrellas michelin etcétera etcétera porque hace años querías estar en nuestra michelin no 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 tenías problemas o sea tenías problemas para entrar en nuestra michelin hoy que hagan ese llamamiento quiere decir que existe ahí un gap que tenemos que solucionar mediante otras cosas y ya digo mediante convencer a la gente mediante intentar ver que esta industria es absolutamente apasionante y sobre todo ver que también puedes tener realmente evolución dentro de esta industria yo digo siempre que al final no se nos ocurre construir un puente si no somos arquitectos pues tampoco se nos ocurre llevar un hotel si no somos directores de hotel y para llegar a ser director de hotel tienes que pasar a la gente que se puede llegar y convencerlos de que se puede llegar o sea que es que es una de las partes fundamentales pero yo ya te digo soy pesimista hoy pero viendo la línea temporal que hemos vivido hace hace ya unos años yo creo que esto saldremos y saldremos creo que más reforzados seguro segurísimo de optimismo otro tema que se habla mucho desde la digitalización está en boca de todo el mundo no es hasta qué punto ha habido un avance muy rápido si es que lo ha habido en la restauración y si el perfil de trabaja en el sector está preparado para esa supuesta digitalización pues pues no lo sé la verdad es una de las de las grandes de las grandes incógnitas yo trabajo muchísimo con proyectos digitales y veo realmente un poco lo que hay lo que hay un poco detrás veo lo que es un poco más efímero cuando sale cuando sale el vídeo del robot sirviendo mesas todo el mundo alucina y tal pero realmente lo que hay detrás es un proceso operacional y de procesos absolutamente fundamental o sea el robot no va a las mesas porque sí simplemente porque se le marcan unas pautas y para marcarle esas pautas tienes que tener un conocimiento previo ni más ni menos y la programación de ese de ese tipo de conceptos tiene que estar previamente previamente operacionalmente validada por así decirlo en digitalización todo el mundo habla digitalización como dices todo el mundo se le llena la boca de digitalización y digitalización es es una palabra demasiado demasiado atrevida demasiado amplia porque realmente cualquier proceso desde un early checking hasta cualquier proceso que realistas en un hotel es digitalización si lo haces de una manera mucho más efectiva y rápido qué sucede yo apuesto mucho por la digitalización de procesos creo que es la parte fundamental de todo esto la parte del show y de todo lo que el resultado final es muy 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 evidente pero pero antes hay una parte que es la digitalización de procesos y de esto tenemos que aprender de otras industrias sectores industriales que llevan haciendo lean management desde hace un montonazo de tiempo empresas de creatividad con design thinking o sea hay muchas cosas que tenemos que trabajar previamente antes de decir oye pues conecto mi iphone y sé realmente lo que he producido ayer cuántos comensales y de precio medio eso es digitalización pues sí es un poco digitalización pero no realmente no satisface la cadena completa que es lo que buscamos un poco nosotros no buscamos un poco satisfacer toda la cadena completa y saber que para digitalizar digitalizar algo tenemos que tener un proceso establecido y bien y van parametrizado anteriormente entonces sí que es cierto que es muy amplia la palabra todo el mundo habla de digitalización todo el mundo habla del pollo que no es pollo de las impresoras 3d de todas estas cosas maravillosas y te reconozco que nos divertimos mucho con estas cosas así que es cierto que hemos tenido nuestra impresora en 3d hemos hecho cositas divertidas pero yo creo que sacado de contexto no es todo eso o sea hay una parte que es previa que es la parte digitalización de procesos de operacionales etcétera para llegar para que quieres esa esa impresión o sea si vale es bonita la puedes sacar y la llevas a instagram y queda súper chula pero realmente hay una tarea detrás que es la parte que más nos interesa a nosotros y que creo que debería de interesarle a mucha más gente más que el proceso final de en que en que termina la digitalización y que eso sea un poco la consecuencia de todo el trabajo previo que hay detrás absolutamente sí 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 vaya pues mira rematamos con una pregunta que has tocado un poco antes el tema del talento no del que vean que hay futuro ya hablando con escuelas de turismo me comentan que ha bajado muchísimo las articulaciones de la gente que estaba pues 18 19 no dice oye qué voy a hacer pues ahora está la industria mal no me matriculo en estos estudios y hacen otros entonces con toda tu experiencia y centrado en tu en tu sector que qué recomendación le darías a esa persona que estaba dudando si se hace o no bueno básicamente qué voy a decir yo yo estoy absolutamente por la labor de que se apunten en esto qué sucede sucede que lo vemos solo como como unas ciertas posiciones cuando estamos en el máster de dirección hotelera en sevilla por ejemplo universidad salen recién graduados hacen el máster etcétera y ven esto como como una salida profesional el primer día que les que les pregunto cuál es su objetivo cuál es su su focus o su alcance en su carrera vienen demasiado orientados muchas veces a que pueden llegar a ser pues jefes de recepción directores de hotel etcétera y no hemos sabido explicarles que realmente hay mucho más que eso como bien decías tú tú vienes del mundo del revenue management hay una parte de revenue management hay una parte de proyectos nosotros dentro de una empresa hotelera tenemos un departamento de proyectos en lo cual hay arquitectos y diseñadores gráficos tenemos un departamento de marketing en los que hay en la que hay gente que se dedica al ecommerce hay departamentos financieros en los cuales pues después de hacer tu envié en eeuu puedes venir y puedes trabajar en un departamento financiero de una empresa cotizada cotizada en bolsa por eso quiero decir que creo que no sabemos explicarles suficientemente bien que realmente el futuro no se para dentro de los hoteles que hay una parte estoy hablando del mundo corporativo también pero hay una parte también que está muy en boga como es la parte de assets como es todo alguien que puede llevar toda la parte de assets en un hotel la puede llevar también en real estate o sea todo esto al final yo creo que no sabemos explicar no muy bien y no sabemos decirles realmente que no sólo es estar en ciertas posiciones preestablecidas que tiene todo el mundo en su en su cabeza en el mundo en el mundo hotelero y realmente tenemos que intentar convencerles de que tienes esas esas grandes salidas dentro de las compañías dentro de las compañías sociales en las que te puedes dedicar a cosas que te divierte incluso con promociones internas hay muchísimos directores de hotel que han reajustado su carrera y sean y están en posiciones que no tenían nada que ver con la dirección hotelera entonces yo animo a todo el mundo realmente a que 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 no vea esto como realmente algo muy muy estanco muy muy base y que y que vea realmente todas las oportunidades que hay dentro de de del mundo del hospital perfecto pues anotado queda y con ese mensaje nos nos vamos a quedar segundo gracias por tu tiempo estaba tomando nota de todo lo que has estado comentando pero luego ponerlo en el resumen es un placer y que la gente le quede el mensaje de disruptor que siempre transmites muchísimas gracias a la próxima esto ha sido todo por hoy espero que te haya resultado útil tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk en linkedin en youtube y en twitter saludos y hasta la próxima gracias por ver el video gracias 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 chau Gracias. 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 That was all for now. Hope you found it useful. Remember that you have more information on my website www.torresconsulting.co.uk, on LinkedIn, on YouTube and Twitter. Stay well, goodbye for now.